¡Hola gente de YouTube! Aquí de Codalfa y estamos en mi primera partida de este juegazo Modern Warfare 3 y hoy estamos con Vasily. ¡Hola a todos! Aquí, Codalfo. ¡Qué juegazo! ¡Madre mía! Empezamos de puta madre... Ya me he inventado... A ver tú... Pero, pero... Bueno, espera que me tengo que configurar la... Me he cargado de atrella. Eres un mierda. Eres un mierda. A ver, eh... Cuerpo a cuerpo. Es para abajo. Rueda abajo. Usar. Vale, bien. Táctico. Aquí, accesorio de arma 3. Espacio, bla bla bla. Eh... Mostrar, bla bla bla. Vale. Mirar. Vamos a ponernos... Eh... Me voy. Aquí hay una, aquí hay una. Es que se estáis aburriendo, pero habrá que joderse. A ver, eh... Cuerpo, bla 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 bla. Esto que se hace. ¡Ah! Eh, el UAV avanzado. Acciones. Recargar, cambiar de arma, cambiar de arma... Ahí. Ya está. A ver, ¿qué tengo de secundaria? Creo que soy hijo. Creo que soy hijo. Alá, ya es el nivel. A ver tú, mi primera baja. ¿Qué es eso? Nuestro UAV está en línea. ¡Oh! Mi primera baja. Mira por aquí. Oh, chaval. Como hay que hacer. Como hay que hacer. Uy, ¿qué hay aquí, chaval? Lo he matado. ¡Pero muere, joder! Buf. No, no me acostumbro, eh. ¡Hola, Basilic! A mí la primera partida. ¡Eh! ¡Cuidado! Ya está. Otro... Venga, venga, otro más. ¿Quién queréis? Buf, tío. No me acostumbro, eh. Estoy en modo Morphard 2. Es que... Ya te... Ya subí mi primera partida, yo y ya. Verás que... El resultado... Es un 28. Ah, eres un héroe. Es un 28, eh. Sí. A ver tú, mira cómo... No, 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 no. Se lo digo a él, tío, que me mató. Oh, tío. Qué puto campero. Oh, hitmarker. Ah. No. 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 No te sacas. No te sacas. No te sacas. Ah, ya me llenas mucho para mí, tío. Jeje. Oh. A T4. Pepino deama. Hey. Baja, yo. Yo estoy con una, chaval. ¿Qué es? ¿Qué es? La con la... ¡Lol! ¿De dónde apareciste? A la UAV, UAV. UAV, pa ti. ¿A la UAV, chaval? Esta partida ya no me está saliendo mal. Y bueno, va a ser la segunda que llevo, plásticamente. Bueno, para que no vamos a caer, es la tercera. Segunda en este mismo mapa. Parece que a la gente le gusta este mapa, eh. Porque ya he jugado a FOTEPARTIO. LOL, estaba ahí. Plasen. Eh, mira, mira. El UAV avanzado es la hostia. Y me parece que se me consigue con poco. En mi canal, ni unboxing, ni pollas. El mío, sí. Porque es que como lo tuve ayer... ¡Uf! ¡Ah, por atrás, cabrón! Esa arma es un pepino. Ahí llevo. Ojo ciego, escudo protector. Pero estoy de excitación. Pero estoy de excitación. Está de puta madre. Recarga ahí, dos y clave. Otro UAV. Otro UAV. No llega a FOTEPARTIO. Me pido la del BP-5, cara. Doble baja, doble baja, tío. Otro UAV, otro, otro. ¡Oh, tío! Estaba campeando y me han matado. ¡Oh, me salva este! No, 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 no. La SKL me dijeron que es la hostia. Otro UAV, otro UAV. El... El AFC, el Ascario, debe ser que sigue siendo las mejores. Perdemos al FOTEPARTIO. Perdemos al FOTEPARTIO. ¡Perdemos, eh! Bueno, estos dos... Los quitan todos. si estaba delante tuya guau venemigo no, 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 me matan bueno ah tío si es que no me acostumbro en serio mira como mola estos retos en la primera parte está tan guapa tío ostias que metí una granada mirad un paquete de ayuda es un paquete de trampa ah es verdad los paquetes trampas toma ostia lol tengo uva uva respuesta como mola tengo que paliza le estamos haciendo pero estoy grabando ah claro digo que estabas jugando conmigo eh y te promocionando que no te olvides bueno tío bueno 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 ah me peito con el venga ya empezamos a quit tío a mi si a mi me gusta el quit pero tengo que probarlo joder a ver vamos a probar el otro tío no se cual es tío ah miren tengo kikos uuuu me pongo todo loco coño que lo he mira vasili ahí coño de las armas es una puta mierda no me conozco el mapa vale no mola voy a poner mi queridísima mp u mp45 sufre oles uní oh ah había dos tío hostia con los quiks tío rozando el predito bueno tío ya empezamos con los quiks ah como los había lanzado ahí una granada a ver como se predica ah me viene uno por las paldas joder ah este me doy todo oye tío si es que mato a uno me viene otro joder ah pensé que había sido yo tío pues yo 9-15 bueno espero que os haya gustado mi primera partida bueno tío kikos que cerdo cabrón pillalo es que si eh que chaval de mierda bueno gracias masil por estar aquí en mi super primera partida venga ya hasta luego jaja gracias a ti vamos adiós adiós